Ante Dios y la Patria Morales Será en profunda emoción Que el deber por consigna llevamos Y por alta realiza el honor Delincuentes hoy amparamos Amparamos de la ley el imperio sagrado Del obrero, el hogar y el estado La diversa y fecunda misión Las fronteras, las costas, los llanos Cierras, campos, ciudad y Altehuela Toda tú, toda tú, Venezuela Nos verás contra el vil malhechor Nos verás contra el vil malhechor Ante Dios y la Patria Morales Con sincera y profunda emoción Que el deber por consigna llevamos Y por alta divisa el honor Ante Dios y la Patria Morales Con sincera y profunda emoción Que el deber por consigna llevamos Y por alta divisa el honor Compatriotas o no garantía Garantía brindaremos al buen ciudadano Al inválido, al niño, al anciano En función de justicia social Y a ti, Patria, en las épicas libres O al calor de tus cívicas luchas Llegarán estas notas que escuchas Cual un himno de amor y lealtad Cual un himno de amor y lealtad Ante Dios y la Patria Morales Con sincera y profunda emoción Que el deber por consigna llevamos Y por alta divisa el honor Ante Dios y la Patria Morales Con sincera y profunda emoción Que el deber por consigna llevamos Y por alta divisa el honor ¡Suscríbete al canal! Gracias.